A Ringo ya lo conocéis. Ringo fue rescatado en un pueblo de Granada. Hemos venido a sacarlo, a darle un buen paseo, porque Ringo necesita descargar mucha energía. Es un cruce de podenco, es un perro que necesita bastante actividad. Tendemos a confundir perro enérgico con perro malo. Muchos perros vienen de vuelta a la protectora por enérgicos, por intensos. Y cuando no se descarga esa energía, pues desemboca en muchísimas cosas negativas. Te rompen la casa, mal comportamiento con otros perros, mal comportamiento con humanos y muchas cosas más. ¿Cómo se soluciona ese problema? Pues paseando mucho, paseando mucho, mucho. Ya que estamos, me gustaría aclarar que no es una buena forma de descargar energía tirándole la pelota 70 veces. Bueno, esto es otro tema que es bastante largo. Vamos a estar relajando. Muy bien, Ringo. Si eres una persona activa y quieres un compañero de locuras, puedes pedir más información sobre Ringo en la protectora de animales PAD de Mijas Costa.